Joven, vacúnate contra el COVID. Es el llamado que realizó este martes la Secretaría de Salud ante el repunto de contagios. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la mayoría de las personas hospitalizadas en México por COVID son menores de 52, por lo que reiteró seis importantes puntos. 1. ¿Tienes algún síntoma? Piensa que es COVID. 2. ¿Te harás una prueba? Evítalas de cajita. 3. Acude a tu médico, no te automediques. 4. Mide tu oxigenación. ¿Es menor de 93%? Alerta. 5. En un día bajó 2% tu oxigenación, acude al hospital. 6. ¿Te cuesta trabajo respirar? Llama al 911. Noticieros Teleurban.